a ver, es este, aquí miroles vamos a cambiarlo, vamos a poner script, me da hace un rato con otros cuantos están inscribiendo mucho tiempo script 3, Odyssey, Unity de Ezio con Ezio, oh está la edición de Ezio Ezio actualizando mundo abierto, juego de aventuras, perfecto, nada más le doy recargar para wachar, a ver si está bien si está todo wachado, está todo bien script 1, ok, ojo ya se cambió, por ejemplo que todo esté bajo control, ok, español, plataformas, acción, sigilo, mundo abierto, juego de aventuras, perfecto ok, muy bien, prosigamos con esto, ya estuvo suave estarlo viendo cada rato nada más, será que se regularice el stream y tu enrollo para empezar con la campaña ¿pongo mi cámara o no pongo mi cámara? lo voy a poner, lo voy a poner pero no me veo, me veo presentable, como quien dice así es, me veo presentable, efectivamente miren, chale, con esta cosita ¿por qué no lo agarra? ok, ahí está, listo, ya quedó no tengo ninguna partida guardada darle nuevo como no cargando si es gente de youtube bienvenidos al stream en esa primera parte de assassin's creed 1 vamos a estar jugando todos los assassin's creed en orden conforme fueron saliendo no conforme en la historia porque no los tengo todos pero si en orden de como fueron saliendo pero si conforme fueron saliendo pero si conforme fueron saliendo vamos a estar jugando los assassin's creed ¿qué? ok yo me estoy mareando el que de esta manera soy yo ok pero bueno vamos a estar jugando este serie de juegos de aquí hasta que salga el Valhalla saliendo el Valhalla pues ya vamos a jugar Valhalla de aquí a diciembre creo que ya jugo Valhalla el Anonymous el Anonymous el Anonymous el Anonymous vamos a estar jugando el滿í Gracias. Gracias. Línea temporal, memoria genética. Malas gráficas, ¿no? Sí, sí cambia bastante. Pueden poner spoilers, spoiler me refiero a ayudas y todo el rollo. No tengo ningún problema con eso. Me da igual, la neta. Ahí está el águila. Gracias. 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 La escalera. Maparte. Nunca había paz. aquí adentro tu quien sabe que son la yo estoy aburrido el tutorial de esta cosa vale, haces bien en esconderte es lo que va a apurar el tutorial de esta cosa he acabado el tutorial de esta cosa pues culs debajo duro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ok. Gracias. Uy, no. Gracias. 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 Y Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Y Gracias. Y se va. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Amor. La sangre parece pintura. vamos a ver no hay chance oh my god caer en el de ayuda No, se le dio un montón de vida hasta. No, tengo un montón de vida, no tenía. Tengo un montón de vida todavía. Yes. Ok, ¿qué? Ok. No, no puedo hacer esto. Ponemos uno. Ya está. Bueno, vamos a una社会 para cómodicos varios elderos. Si él lo dice es por algo No, 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 son un montón Son un montón Uy, el hermano Uy, no más 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 Uy, el mato Típico que demonio y 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 el granillo y 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